Mientras Manuel López Obrador encabezó el primer congreso estatal del movimiento de regeneración nacional de Morena, lo hizo en Campeche. Previamente se informó de la votación de los delegados en las dos asambleas distritales en días pasados, en la que la opción de que Morena se convirtiera en partido político, y ganó esta opción de que Morena sea un partido político, ganó en la primera vuelta, cuando obtuvo 233 votos contra 40, mientras que en la segunda con 269 contra 14. Ante esto, la senadora por Movimiento Ciudadano, Laira Sanzores, afirmó que en Campeche hay para todos, y Morena deberá conseguir sus propias afiliaciones. No podemos hacernos hablar, decir, no se puede, no hay ninguna posibilidad, porque además de la arbitrariedad que significa el fraude, siempre se hace acompañar precisamente de ese mensaje, de esa prepotencia, de que nos van a quitar hasta el derecho a la esperanza. Y eso no lo vamos a aceptar, nunca vamos a seguir luchando. Y tenemos también que pensar que esta lucha no es en vano, porque se va abriendo el camino para los que vienen detrás de nosotros. Estamos luchando por las nuevas generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y por eso debemos de sentirnos orgullosos, por eso podemos resistir ante los golpes, las adversidades, los obstáculos que nos ponen. Pues el Movimiento de Regeneración Nacional va en camino definitivo a ser un partido político, y es altamente probable, por no decir seguro, que esté constituido para las elecciones del 2015. Ante el incremento exponencial de demandas que presentaron los partidos políticos, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, consideró necesario contar con un sistema de ratificación que evite quejas frívolas o sin sustento legal. El consejero presidente aseguró que el órgano electoral incluirá en el libro blanco una reflexión profunda sobre el número tan alto de quejas que recibieron tanto el IFE como el tribunal y que por falta de elementos ni siquiera fueron consideradas.